Muy buenas a todos, soy Mabrug y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Análisis Técnico de Bitcoin, día 3 de agosto de 2021, casi me equivoco del año y digo 2019, no sé por qué, vivo en el pasado prepandemia. Pues nada, estamos aquí, antes de empezar y tal, si tenéis alguna moneda que queréis que analice, dejadla en los comentarios y la analizaré en el día de mañana. Mientras tanto, si nadie me pide nada, yo analizaré como siempre Bitcoin y lo que yo vea interesante, ¿de acuerdo? Sin más dilación, empecemos. Ah, también tenéis un link de referidos OneFury en la descripción, si ponéis mi codiguito os dan 25 dólares extra, o sea 25 dólares de regalo, solo por abriros la cuenta. Así que podéis tradear con esos 25 dólares. Vamos a empezar con el gráfico semanal, estamos a martes, la semana empezó ayer y como vemos pues está la semana empezando bastante regular, en rojo. Sigue sin ser nada preocupante, os dije en el vídeo anterior que Bitcoin iba a bajar, llevo dos días, dos vídeos diciendo que tenía que corregir. Si me hicisteis caso, entre comillas, si pusisteis short, estáis ganando un 10%, porque Bitcoin ha bajado un 10%. Vamos a ir a nuestro gráfico diario y ver exactamente qué ha pasado. Como veis yo, desde este punto de aquí, este punto de aquí, el día 30 de julio, ya estaba diciendo que esto iba a caer y estaba claro que iba a caer, ¿no? Entonces ha estado bajando estos días. Yo, por cierto, os lo digo ya, he cerrado mis posiciones de short, las he cerrado ya. Me he empezado a poner long con posiciones muy pequeñitas, ¿vale? Pero ya estoy en long, pienso hacerlas más grandes en caso de que siga bajando, ¿vale? Que no tengo 100% claro que siga bajando, ¿no? Está un poco en un terreno de nadie, así que yo por ahora estoy en long, pero con poco, ¿vale? Antes el otro día estaba en short, ahora ya estoy en long. Vamos un poco a ver, en el gráfico diario, como podemos ver, el MACD tiene pinta de que se quiere cruzar a la baja. Habrá que ver qué tal, a ver si se llega a cruzar o no. Por lo menos de fuerza alcista le está perdiendo bastante ya. El RSI estaba en sobrecomprado y ahora está bajando. Sí que es verdad que ha pillado bastante aire y podría hacer otra tirada hacia arriba, la verdad, y empezar a crear alguna divergencia en caso de que el movimiento sea menos fuerte que el anterior. También recordad que tenemos aquí varias cosas, tenemos varias líneas aquí, sobre todo también tenemos la media móvil de 200 sesiones en los 44.000. El día que superemos y cerremos una vela diaria por encima de los 44.000, eso será muy, muy, muy alcista y probablemente nos vayamos ya casi confirmados nuevos máximos, ¿vale? Pero para eso todavía queda mucho. De momento vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos y es que tenemos aquí una subida muy importante y ahora está pegando a la corrección, lo cual era normal como habíamos dicho en vídeos anteriores, ¿no? Vamos a ver, porque justo tocó, nos vamos a gráfico de 4 horas, donde vamos a ver cosas ya bastante más interesantes, ¿vale? Como os dije en el anterior vídeo, había este canal de aquí, va, uy, he movido el canal, no quería mover el canal, quería mover esto, ¿vale? Quería este canal de aquí, que hay aquí, y rompió hacia abajo, así que si hacíamos la medida de cuánto podía caer esto, desde este punto de aquí podía caer hasta los 37.000 dólares, básicamente, ¿vale? ¿Vale? Tenía yo esta línea puesta, no la he tocado en ningún momento, tenía esta línea puesta los 37.700, prácticamente 800 y si os fijáis la ha tocado al dedillo y a partir de aquí parece que quiere subir, ¿vale? No quiere decir que vaya a subir sí o sí, pero parece que tiene intención de empezar a subir, ¿vale? La triple divergencia bajista, ya ha jugado, ya ha bajado más de un 10%, básicamente, desde este punto de aquí hasta aquí, ha bajado casi un 12%, lo cual es más que suficiente. Estamos ya en terreno bastante bajo, podría seguir bajando un poco más, pero por eso os digo que, no os tengo todas conmigo, podría bajar un poco más, pero tampoco es que vaya a bajar un 12% más, ¿vale? Como mucho yo le pongo un 4 o un 5% de caída más, así que en caso de que queráis poneros el long, mucho cuidado que puede seguir cayendo y en caso de que no queráis poneros el long, tened cuidado porque está en zona, en zona que puede hacer un mechazo de una hora y empezar a rebotar ya para arriba, ¿vale? Si os fijáis también el MACD, uy, tengo aquí esto, ¿por qué tengo un circulito dibujado aquí? No lo sé. Básicamente el MACD está ya en la parte de abajo de todo, ha cruzado el punto cero y el MACD bajista está empezando a perder fuerza, ¿vale? Así que podemos ver en las próximas horas, muy probablemente, veamos que se mantiene el precio por aquí. Si se mantiene el precio por aquí, es muy probable que tengamos otra bajada hasta los 36.000. Si en vez de mantenerse el precio por aquí empieza a subir y recuperamos los 40.000, es probable que esta caída ya haya terminado, ¿vale? No haya llegado hasta el punto donde marcamos, si nos haya quedado un poco antes y entonces sí que es verdad que vayamos probablemente a intentar tocar los 44.000, ¿vale? Eso sería un poco lo que veo en cuatro horas. Recordad que de los 36.000 dólares es muy difícil que baje. Tiene la media móvil de 100 sesiones, tiene el Golden Pocket del movimiento del Fibonacci, de todo el movimiento de la subida, tenemos la media móvil de 200 sesiones en los 35.000, tenemos el soporte de los 35.000, tenemos muchas cosas por los 35.000, 36.000, así que dudo que cierre por debajo, pero podría hacer un mechazo y bajar hasta abajo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso mismo, yo como os digo, he comprado justo en esta zona de aquí, como fijáis aquí, mi posición tiene menos de 17 dólares de pérdida, que es nada, ¿vale? Entonces, si esto baja hasta este puntito de aquí, yo lo que haré será doblar mi posición, ¿vale? Le meteré el doble de dinero. Si esto baja hasta los 35.000, le meteré el doble de dinero, ¿vale? Porque tengo bastante como para... Le he metido suficientemente poco a la posición como para poder doblarlo un par de veces, ¿vale? Es mi objetivo aquí, entrar lo más abajo posible, pero sabiendo que ahora mismo podría subir, ¿vale? Otra posibilidad que tiene, como os digo, es que esto suba, suba hasta los 39.500 más o menos, que es una zona de resistencia, y a partir de aquí baje, y entonces sí que bajemos a los 36.000, ¿no? Hay que mantener un poco el ojo, como os digo. Y por último, vamos a ir al gráfico de una hora, donde podremos ver también algo interesante, ¿vale? Tenemos algunas divergencias alcistas ya, que realmente no han servido de mucho por ahora, pero seguramente se van a formar más, porque si fijáis aquí parece que se está formando otra. Entonces, en cuanto a más divergencias alcistas, más probabilidades hay de que el precio al menos pegue un rebote, ¿no? Recordad, no estamos a salvo hasta que no rompamos esta línea de tendencia, ¿vale? Al final, todo son líneas de tendencia. Os dibujo esto de aquí para que lo veáis, que básicamente desde este punto de aquí, este punto de aquí, os lo pondré de otro color para que se vea mejor, ¿vale? Os lo voy a poner en este color, en medio rosa, ¿vale? Si os fijáis, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí y aquí hemos vuelto a tocar. Hasta que no rompamos esto, que podría ser ahora tanto más abajo, ¿vale? Hasta que no rompamos esta línea de tendencia, seguimos, al menos en gráfico de una y de cuatro horas, en una tendencia bajista. Así que mucho ojo, ¿vale? Yo por eso me he puesto en long, pero con muy poco, porque no hay nada confirmado. Es más lo que yo creo, ¿no? Porque el mercado, aparte de saber leerlo, hay que saber cómo huele, ¿no? Saber más cositas del mercado, no solo lo que te digan los números, ¿no? El MACD en gráfico de una hora se ve bien, se ve sin mucha fuerza, pero se ve en un terreno muy neutro, ¿no? Entonces podría tomar un movimiento medianamente fuerte hasta cualquier lado ahora mismo. Pero yo apuntaría que podría ser hasta arriba, ¿vale? Hacia arriba. Y es un poco lo que podríamos ver hasta mañana, ¿vale? Por último, quería comentaros, la cuenta he retirado un poco, ¿vale? Sigo teniendo 1.100, he retirado 300 hoy, porque le he metido un poquito de dinero al Sorare. Podemos ver un poquito del Bitcoin, del hash rate de Bitcoin, ¿vale? Lo que podremos ver es que, como sabemos, a partir de mediados de mayo, es cuando China empezó a banear Bitcoin y todas las granjas de Bitcoin, empezó a haber la caída masiva del hash rate. Y como podemos ver, se está recuperando bastante bien, ¿vale? Los mineros han vuelto, han vuelto. La mayoría se han ido a... Por cierto, la mayoría se han ido a Estados Unidos y... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Lo que hay encima de los Estados Unidos. Soy tonto. No me sale el nombre. Canadá, coño. No me salía, ¿vale? Se han ido a Estados Unidos y Canadá. Hay otros que se han ido a India. Hay otros que se han ido a otros países, ¿vale? A Latinoamérica también. Pero bueno, básicamente, el hash rate se está mejorando. Eso es bueno. Bueno, cuanto más arriba, mejor, ¿vale? Básicamente. Seguiremos vigilando esto. A ver si se ve alguna explosión de hash rate o alguna cosa. Luego tenemos el Fear and Grit Index, que para quien no sepa esto, es como el sentimiento del mercado, ¿vale? Si está más cerca del 0, es que la gente tiene miedo. Y si está más cerca del 100, es que la gente está eufórica, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la gente tiene miedo? Que normalmente hace lo contrario y Bitcoin empieza a subir. ¿Qué pasa cuando la gente está eufórica? Que el mercado baja, ¿vale? Entonces, podemos ver, yo qué sé, en el último año, como estuvimos antes de la caída, en 70 y en 90 de esto, ¿vale? Estaba muy cerca del 100. ¿Y qué pasó? Pues que tuvimos las grandes caídas, ¿vale? Mientras las grandes caídas estábamos muy cerca del 10, del 20%, ¿vale? De Fear. Y ahora, el otro día, llegamos a 60 en la subida. Y claro, ahora que está bajando, el Fear and Grit Index está en 48, ¿vale? Está en un terreno neutral. Así que yo entiendo que entre mañana y así y pasado, seguramente baje todavía un poco más. Entre, a lo mejor, en la zona de miedo. Y cuando entre en la zona de miedo es cuando, muy seguramente, esto suba, ¿vale? Y es un poco lo que quería comentaros hoy, chicos. En resumen, de momento seguimos bajistas, pero probablemente no le quede mucha caída. No creo que baje de los 37.500. Si bajara, que bajara de los 36.000 sería muy raro. En los 36.000 es una muy buena zona de compra y dudo que baje más de ahí, ¿vale, chicos? Así que podría rebotar desde donde está ahora o podría bajar un poquito más. Pero no creo que baje mucho más. Más del 5% no lo veo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana con el nuevo vídeo. Mañana es la actualización 2.0 de Serum. Y veremos a ver qué tal. Hasta pronto. Adiós.